Ok, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias sobre todo a Macisa, que es la empresa que ha patrocinado en gran parte muchísimos de los desarrollos más importantes de FabLab hasta el momento. En la conferencia de hoy, lo que yo quiero traerles a ustedes y básicamente poder explicarles son cuatro cosas en particular que son, ¿qué es la fabricación digital, para qué sirve la fabricación digital, qué es el diseño paramétrico y qué rol jugamos en FabLab Colombia para traerles todas estas a ustedes? Entonces damos pie a esta primera conferencia que es el diseño después de la revolución digital y los caminos hacia la arquitectura avanzada en Colombia. Para empezar vamos a mostrar un video que ilustra un concepto que quizás podría ser un poco nuevo para muchos de nosotros, que en realidad no debería ser, por favor las luces, que en realidad debería ser una cosa que nos podemos familiarizar de una forma... ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Transferring data Analize Share Transferring data Materials Transferring data 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 Cer mari Bueno, entonces con este video Principalmente es Como mostrar ese principio De que estamos haciendo ahora A que queremos llegar y que Podemos tener en nuestra Claridad hacia donde van las cosas Cual es la visión de FabLab y que es lo que Realmente llegaremos a hacer en poco tiempo Entonces ahora podemos seguir Si quieres la puedes dejar apagada, no hay problema Si, pues no hay problema Ah bueno, perfecto Entonces ahora hacemos la pregunta ¿Qué es la fabricación digital? Y en realidad es una pregunta que Tiene una respuesta bastante simple La fabricación digital es simplemente Es la técnica que posibilita la traducción De la información digital a la información física Así como un ejemplo Claro y bueno para eso podría ser Cuando llegamos a nuestra casa o incluso yendo Más atrás en el tiempo Como muchos de nosotros o nuestros abuelos O nuestros padres, tenían que entregar un reporte Iban a su casa, lo escribían con la mejor letra que podían Y se lo entregaban a sus profesores O a las personas a las que tenían que recibir ese reporte Y bueno, teníamos que depender de esa calidad Que pudiéramos poner en esa vez Una vez en particular, cierto Después llegó la copia de carbón Y eventualmente el ejemplo más claro De lo que la fabricación digital puede significar para ustedes hoy Que es llegar a casa Hacer un reporte escrito en Word Ponerle fotos, lo que queramos en media Y llegar a una impresora que tenemos justo al lado del computador E imprimir directamente un documento Que podemos replicar mil veces Y que podemos variar mil veces Y que podemos llevárselo a las personas Con una calidad casi de editorial En muchos de los casos Asimismo es lo que hacemos en la fabricación digital Cogemos información digital diseñada a través de un computador La pasamos a un... La traducimos, que ahorita veremos cómo A una máquina controlada por ese computador Que entiende los parámetros Y la traducción de la información digital Y nos la convierte en algo físico Siguiente Entonces, básicamente la fabricación digital Vemos cosas como esta Este es el Fab Lab Colombia Que queda en Medellín Aquí vemos una de sus máquinas Siguiente Dentro de lo que pasó en la revolución digital Que es una forma de decirlo Es una revolución que prácticamente está ganada Porque ya estamos en un mundo digital, no análogo Vimos pasar la comunicación del mundo análogo Al mundo digital Vimos pasar esto en los teléfonos Lo vimos pasar en los computadores Y ahora lo estamos empezando a ver suceder En la fabricación, en la manufactura ¿Cómo podemos llegar a hacer con precisión y control Las cosas que antiguamente teníamos que hacer Dependiendo de la artesanía O de las virtudes manuales de las personas? ¿Cierto? Entonces, a eso es a lo que estamos tratando de llegar Con la fabricación digital Y con los Fab Labs en sí Como un método de sensibilización Y de posibilitarle a cualquier persona Poder llegar a tener sus objetos Diseñados a la medida de la necesidad particular De una persona, de una industria O del planeta en general Siguiente Ahorita les voy a hablar un poquito entonces De cómo empezó esto De la historia de los Fab Labs La historia de los Fab Labs empezaron Siguiente Con este señor que vemos al frente Que se llama Neil Gershenfeld Que es el director del Center for Beats and Atoms En Massachusetts Institute of Technology En Boston Él fue el primero que tuvo la idea De decir, bueno Ya hemos inventado un montón de máquinas Esas máquinas han cambiado a través de la historia Ya no tienen que ocupar una bodega entera Una sola máquina Tenemos máquinas de tamaño reducido De versatilidades múltiples Ahora por qué no las ponemos todas en un solo sitio Y le damos posibilidad a cualquier persona De llegar ahí Y tratar de utilizarlas a su beneficio A lograr hacer producción a su medida Algo como lo que veíamos en el video anterior Donde la paradoja sería pensar Que antiguamente teníamos que esperar A que alguien en un país del primer mundo Tuviera el concepto Lo lograra vender a sus promotores Pudieran conseguir una empresa en China O anteriormente incluso en su lugar de origen Y producir algo que se tenía que adaptar A las necesidades de todos No había una particularidad al respecto Entonces con él nacieron estos Los primeros talleres Siguiente Aquí vemos la imagen de un Fab Lab Este fue el primer Fab Lab que se hizo Que es el Fab Lab en South Boston En Boston, Massachusetts, en Estados Unidos Donde se hizo para una comunidad Una comunidad no privilegiada Por así decirlo Aquí vemos claramente las herramientas Con las que se empezó a pensar en un Fab Lab Se empezó, digamos que Por el hecho de que fue creado Y pensado por ingenieros Especialmente dirigidos hacia el mundo De llevar las cosas al ámbito digital Empezaron con un concepto De cómo hacer, digamos, circuitos O hacer dispositivos Que pudieran darle inteligencia A objetos físicos